Bueno, vamos a charlar sobre este particular con el abogado especializado en consumo de la Defensoría del Pueblo, Gerardo Guillel Motti. Exacto. Gerardo pronunció bien el apellido, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo ando? Buen día. Sí, se te escapó una I, es Gulli el Motti, pero no importa. Ah, Gulli el Motti, Gulli. No pasa nada. Ah, está bien, perfecto. Bueno, Gerardo, acá Carolina estaba planteando este tema, me encantaría escuchar tu tu visión sobre el particular. Bueno, claro, lo lo planteó, la verdad, perfecto. Eh, hubo un cambio en la Ley de Defensa del Consumidor, que a mi entender es un retroceso importante, porque ahora le da la opción al proveedor de elegir en qué formato, si físico o digital, va a entregar la información. Sí. Y y lo quita esa elección de cabeza del del consumidor, que hace poquito, eh, por la ley veintisiete dos cincuenta, había sido modificado justamente este artículo que decía que la información siempre tenía que ser en soporte físico, pudiendo el consumidor elegir la digital. Yo creo que esta modificación se da para adecuarse a una comunicación del Banco Central, donde le da la opción a los bancos de elegir de qué manera dar la información de de las cuentas y de sus productos a los consumidores, eh, si va a ser en digital o en física, salvo que el consumidor elija la física. Claro. Bueno. Esto, eh, ya comienza a regir, ¿no? Sí, esto ya, ya comienza a regir, estaba el decreto de intervigencia a partir de su publicación en el boletín oficial y el en el boletín, si la memoria no me falla, se publicó el 10 de enero. Eh, otro problema que trae esto, además de 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 estas avivadas que decías vos, Caro, respecto de que algunas empresas, eh, algunas les mascaran en gastos administrativos, otros no tienen ningún problema en decir, si quiere el envío de la factura en papel, se la vamos a cobrar. Piensan que, eh, el hecho de que ellos puedan elegir el soporte, les da el derecho a cobrarlo, esto no es así, porque la ley es clara, lo primero que dice el artículo es la información, siempre tiene que ser gratuita. ¿Y qué se hace en esos casos? Porque yo te me pongo en el lugar de lo que nos están escuchando y que hoy empiezan a recibir una factura que no la reciben, o le dicen, bueno, si usted la quiere recibir, tiene un costo que puede ser de 100, 150, 200 pesos, y yo le digo, bueno, pero es gratuita, ¿qué hago? A ver, las empresas, eh, la principal herramienta que tienen para abusar de los consumidores, aunque el término abuso sea un poquito fuerte, es el desconocimiento que la gente normalmente tiene de la ley. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si nosotros llamamos a nuestro operador de cable y le decimos, mirá, yo la factura por mail no la quiero porque no uso correo electrónico, porque puede pasar que mucha gente directamente no use o no tenga acceso. Pensemos en la gente mayor que reacia a sentarse adelante de una computadora. Si nos dicen, bueno, pero se lo tengo que cobrar, lo primero que hay que hacer es decir, mostrar que conocemos la ley. No, mirá, discúlpame, el artículo cuarto dice, la información siempre es gratuita. Eso es fundamental, porque muchas veces las empresas, cuando uno demuestra que sabe, que está informado, que está asesorado, no se animan tanto a aprovecharse. Acto seguido, obvio, si la empresa dice, no, no importa lo que diga la ley, nosotros si usted la quiere por papel, la cobramos, hay que ir a esa autoridad de aplicación, sea la local, sea por COPREC o sea la defensoría, y hacer la denuncia correspondiente, justamente para que este tipo de conductas no queden en el olvido, ni queden impunes. Es cierto que muchas veces te dicen que sale 10 pesos y la gente, por simples 10 pesos, le sale más caro moverse, viajar en colectivo para ir hasta alguna dependencia, hacer la denuncia, pero igualmente, o sea, hoy en día, por los avances tecnológicos, hay muchas formas de denunciar online, este tipo de situaciones no hay que dejarlas pasar. Claro, entonces, si ahora los que nos están escuchando dicen, bueno, primero las empresas tienen que notificar este cambio, ¿no? En realidad no. Es automático. En realidad, al entrar en vigencia de la ley, la empresa puede modificar el envío. La gente se está enterando en este momento que probablemente no reciba más una factura. Y sí. Sí, porque si bien las empresas tienen la obligación de notificar cualquier modificación que pueda haber en los contratos, esta modificación en realidad no surge el contrato, sino que más bien es una modificación normativa. Facturas de qué empresas hablamos. ¿Eh? ¿De qué empresas estamos hablando? Cualquier empresa puede ser. Puede ser tu medicina prepaga, puede ser el resumen de tu tarjeta de crédito, de la caja de ahorro, televisión por cable, telefonía fija, telefonía celular, internet. O sea, ahora va a ser compulsivamente, pasas directamente todo a mail, digamos, a electrónica. En realidad lo que dice la ley es que pasa a la decisión de la empresa. Por lo general, la decisión, corregime si no, Gerardo, va a ser electrónica. Seguramente, porque significa un ahorro inmenso en lo que es correo para las empresas, porque bien lo decían ustedes, son muchas empresas, tienen miles y miles y miles de clientes. Calculemos a 5 pesos, 10 pesos que les salga enviar una pieza postal, estamos hablando de muchísimo dinero que se van a errar las empresas. Y que, justamente, como tiene esta posibilidad, cuando la gente la pida por papel, van a querer trasladárselo al consumidor, por eso van a querer cobrar el costo de envío. Pero puede ser cualquier servicio. A ver, sin ir más lejos, hoy en día, con la facilidad de sacar una entrada del cine por internet, cuando uno se presenta en el cine, no le dan factura, se la envían por correo. Claro. O sea, hasta en el servicio menos pensado podemos encontrar este tipo de situación. Ustedes hicieron un trabajo que tiene que ver con un modelo de carta para que uno se dirija a la empresa y solicite esta información y que se la continúen enviando a través de papel y que sea gratuita, ¿no? Cierto. Imaginando que iban a llegar muchas consultas. De hecho, hemos estado recibiendo muchas consultas al respecto y respecto también de que le quieren cobrar la información. Nosotros solos no hubo muchos portales que tratan temas de defensa del consumidor. elaboramos una nota, un modelo de nota adecuable según el servicio que uno quiere solicitar el envío de la facturación o de la información en papel porque no solamente pensemos en la información como la factura, como lo que nos van a enviar. Claro. Cualquier notificación que nos quiera mandar, por ejemplo, si una prepaga me cambia una clínica por otra, también me la van a mandar por mail. O sea, toda la información, no solamente la factura. Entonces, hicimos un modelo de nota para que la gente la pueda adecuar según el servicio para que la presente y que la empresa le tenga que enviar la información referida al servicio por correo postal. Si no lo hace, lo que nosotros estamos diciendo es con copia de la nota que fue recibida por la empresa que se acerquen a hacer la denuncia correspondiente. Exacto. Te saco un momentito del tema, Gerardo. Quiero ir al tema de las low cost y lo que está pasando con el cumplimiento de la oferta. Ahora, ustedes están estudiando esto, qué es lo que va a suceder. Ayer se canceló un vuelo, apenas iba a salir, se entiende que era por fuerza mayor. Otro vuelo que iba de Santiago hasta Mendoza dejó varado a 20 argentinos en Chile. Estas situaciones como que se están repitiendo mientras están haciendo una prueba desde esta aerolínea. A ver, ¿qué pasa si terminan dándose una y otra vez situaciones complejas como gente varada en plena temporada alta? ¿Van a actuar desde la defensoría? Mira, justo, mi bien me levanté, puse el noticiero para informarme un poco de qué pasó en el día y vi una de las notas respecto de una de las aeronaves que salió y a los 12 minutos tuvo que dar la vuelta y volver a ver que el comandante explicaba la situación. Como primera idea te cuento, lo que es aeronavegación, nosotros, en nuestro país está regulado o controlado por el ANAC, que es la Agencia Nacional de Aviación Civil, que en principio caería sobre ellos el control del funcionamiento de estas empresas de low cost, de estas empresas de aerolíneas low cost. Obviamente que cuando vos te cancelan un vuelo, te reprograman un vuelo, o como le pasó a la gente varada en Chile, eso va acompañado por muchas veces pérdidas de reservas de hoteles, etc. Nosotros por el momento estamos un poco expectantes a ver qué es lo que sucede, qué es lo que dice el ANAC, que tiene el control directo sobre el tema de las aerolíneas, pero obviamente que si llegan reclamos individuales de gente que se vio damnificada por la interrupción de un vuelo, suspensión, en cuanto a lo que fue las reservas de hoteles, etc., iniciaremos los reclamos, tomaremos los reclamos correspondientes para que, llegado el caso, si la empresa no se hace cargo y no compensa de alguna manera, se aplique la figura del daño directo o tenga algún tipo de compensación por los perjuicios, los daños que sufrió la empresa. Todo esto, obviamente, en conjunto con la autoridad local. Y te paso por otro tema. Esta semana se conoció también qué sucedió en materia de defensa del consumidor a nivel de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2017. Se incrementaron un 20% los reclamos de la gente. Ustedes, si bien tocan otros temas, es uno de los fuertes lo que hace a defensa del consumidor. ¿Están recibiendo más casos? ¿Y sobre qué particular? Y mira, la Defensoría es cierto, toma muchísimos, es mucho más amplio que solamente defensa del consumidor, pero el año pasado nosotros en la Defensoría tuvimos 3.547 reclamos, denuncias, consultas en materia de consumo. Y en el mismo sentido que los expresó en la nota periodística del fin de semana respecto del incremento de los rubros, también estamos recibiendo muchísimas más denuncias que lo habitual en el tema bancario. Es muchísimo el reclamo, cómo está la gente no quedándose quieta con los abusos por parte de entidades bancarias. Y donde hay mucho más inconvenientes en este rubro es con jubilados, que se le otorgan préstamos que ellos no solicitaron, o que dicen que nunca le dieron el dinero, que le hacen descuentos de sus cajas de ahorro por mutuales. Sí, sabía que estaban trabajando a nivel incluso nacional con las distintas defensorías. Para cerrar te quería consultar, me hacías mención de los productos financieros. En el caso de los bancos ustedes tienen un defensor del usuario, ¿no? Hay un defensor del cliente bancario. Ah, un defensor del cliente bancario, sí, porque una de las cuestiones es que muchas veces la gente tiene dudas puntuales y no las puede canalizar tal vez en el Banco Central, que tiene una página de información y tiene consultas puntuales. ¿Lo puede hacer con ustedes? Si tiene algún inconveniente con la tarjeta de crédito, con alguna cuenta bancaria, ¿lo puede hacer o debería ir a otro lado? No, no, no. Con nosotros puede venir siempre la gente, porque es un tema demasiado técnico, al cual nosotros puede ser que no terminemos de estar muy empapados en el tema. Nosotros lo que le pedimos a la gente, si tenemos el tiempo, es que nos permita la posibilidad de estudiar el caso y nosotros muchas veces inclusive nos contactamos con esta sugerencia de atención de servicios financieros del Banco Central para que no se evacúen ciertas dudas. Pero la Defensoría, puertas abiertas todos los días, no hay ningún inconveniente con cualquier duda de tarjeta de crédito, banco, caja de ahorro, préstamos o cualquier producto financiero, porque no solamente está el tema de los bancos, hay muchas financieras que operan en nuestro mercado y que por ahí no se comportan como todos quisiéramos. La gente puede venir tranquilamente, que sea de la adjuntía del doctor Sago o de la dirección de la cual estoy a cargo, la dirección de consumidores y administrados, los vamos a atender y vamos a hacer lo posible por solucionar el inconveniente que tengan o por lo menos evacuar las dudas que nos traigan. Gerardo, acá hay algunas preguntas que plantea la audiencia. Acá Maga te va a... Dice, hola Gerardo, ¿cómo estás? Dice... ¿Cómo estás, buen día? Bien. Walderderky, respecto al tema de las facturas, ¿hay algo de malo que yo decía manejarme digitalmente? No, no, no está, o sea, uno puede hacerlo totalmente. El tema es, como decía Gerardo al principio, si no estás acostumbrado a utilizar o chequear el correo electrónico, porque toda la comunicación va a ser a través de esa vía. Y... No, a ver, meto un bocadito en esto, completo lo que dice Caro. No, no tiene nada de malo, la realidad no tiene nada de malo, pero hay una cosa que está comprobada. Cuando nosotros recibimos la facturación por correo electrónico, nuestra tendencia es a decir, ah, me llegó la factura del cable y después la veo. Claro, no leerla. No leer el tacho. No la tenés colgada, como es pegada en el imán de la heladera. Claro. En cambio, cuando te llega un papel, la abrís para ver qué es y la lees. Entonces, vos muchas veces tenés plazos para cuestionar qué es lo que te están facturando. Cuando vos decís, después la veo y te queda en la catarata de mails que te pueden llegar en un día, es probable que se te pasen los plazos para después reclamar si te facturaron algo que no corresponde, que vos no consumiste, y con que mayor cuidado tenemos que tener con la tarjeta de crédito. Claro. Porque si en la tarjeta de crédito nos agregan en el resumen consumos que nosotros no realizamos por ley de tarjeta... Tenés 30 días. Tenés 30 días, claro. Se nos pasan los 30 días y el consumo se considera que fue realizado por nosotros. Después no tenemos derecho al pataleo. A ver, tenemos más mensajes. Sí, Julia de Lanús dice, ya reclamé las facturas de Telefónica y de Movistar. Me prometieron que sí, pero ya hace tres meses que las reclamo y se pasan la pelota de uno a otro y le echan la culpa al correo. Sí, siempre la culpa es del tercero que no está en la mesa. Si en este caso hacer la denuncia en la OMIC, porque él es de Lanús, ¿no? Sí. Tendría que hacer la denuncia en la OMIC correspondiente a Lanús, porque no pueden estar responsabilizando al correo. Ellos tienen que buscarle forma para asegurarse de que la información le llegue. El correo lo contrata Telefónica, Movistar, así que los responsables son ellos. Y en el tema de Telefónica en particular, cuando la gente pida la facturación, que pida la facturación detallada, porque Telefónica tiene la costumbre de, implementó y tiene la costumbre de enviar un sistema que se llama resumen de factura, que no se detallan bien todos los rubros facturados. Entonces, en Telefónica hay que pedir la factura detallada. Ah, eso es para hacerte la trampa. Porque vos ves el monto total a pagar, no ves si te facturaron llamadas de más, o cómo es compuesto el laboratorio. Pero eso te esconden los ítems, no está bueno, al contrario, tendrían que ser más transparentes, no tan ocultadores. Otro mensaje más. Y por acá nos dice Irma, hace dos años que el banco de Chesbici no me enviaba más la factura y me dijo que si la quería tenía que pagarla. Pido el monto a pagar por teléfono y nunca pudo ver lo que pago. O dice que no tiene otro medio para recibir el resumen. ¿Qué hace? Bueno, justamente. Inmediatamente la denuncia. Porque lo que estábamos diciendo recién. ¿La denuncia dónde, Gerardo? Puede ser en la autoridad local, en la Dirección General de Defensa del Consumidor, o puede serlo en la Defensoría del Pueblo. Ajá. Claro. Bien. ¿Vos tenés un teléfono así de atención rápida y directa? Sí. El teléfono de la Defensoría es 4338-4900. Bien. Y los internos de la Dirección de Consumidores son 8039, 8040 y 8041. Claro. Y recordamos que Gerardo recién mencionaba la OMIC. La OMIC es la Oficina Municipal de Información al Consumidor. En el caso de la NUS funciona dentro del propio municipio y hay en la mayoría de los municipios del conurbano. Bueno, un último mensaje, Gerardo. Dice Elía, mis papás no manejan internet, por eso llamé a Telefónica y pedí que le mandaran la factura a papel. Lo hicieron, pero ahora con el resto de las cosas, ¿cómo hace? Si no les llega la factura, no saben que tienen que pagar. Es una, por ahí es molesto, es incómodo, pero hay que pedir, en todos los servicios que nosotros queramos tener la factura en papel, si lo interrumpen bajo el manto de esta nueva modificación a la Ley de Defensor y Consumidor hay que presentar la notita modelo que está en la página de la Defensoría. Ahora lo vamos a subir al Twitter, Gerardo, para que la gente lo tenga accesible. Claro. Bárbaro, hay que bajar la nota o escribirnos, si nosotros se la enviamos, yo ahora les digo los mails de la Defensoría, nosotros después la reenviamos por correo electrónico, la nota, hay que presentar la nota para que la empresa lo mande por papel, y si no lo hace, bueno, vamos a ver qué hacer la denuncia. Bueno, bárbaro, Gerardo, Guglielmotti, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, el abogado especializado en consumo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto.